Esther, muchas gracias. Sí, perfectamente. Muchísimas gracias por tu exposición, es intensa, es intensa, desde luego hemos aprendido un montón. Yo tengo varias preguntas para hacerte, pero también nos han hecho, al principio de tu intervención, hacer una pregunta muy interesante, José, ¿cómo se puede gestionar el precio cierto en servicios en la nube desde el punto de vista de la intervención en licitaciones? Claro. Pues sabías que tenías que pedir, oye, y esto para, dame el coste del software, dame el coste del hardware, si necesito backup, voy a utilizar una solución de backup, pues eso también me lo tienes que incluir en el precio. Pues en nube lo que hay que hacer es poner muchísima atención a lo que son los términos de servicio, a qué es lo que tiene el servicio, ¿vale? Porque ahí hay realmente, de hecho hay varias variedades, está lo que se llama la base de datos como servicio, pero también hay servicios gestionados. A mí me voy a poner en el lado del cliente, de la empresa cliente, empresa cliente vuestra y de la mentalidad que todavía tenemos, por lo menos en muchos países, sobre todo yo creo en los países latinos y en bastantes países de Europa. Yo creo que en el mundo anglosajón tienen una mentalidad unos varios años por delante, ¿no? Distinta. Distinta. O sea, todo en privacidad de datos. Sí, pero no crees que cuando hablamos de open software todavía, del dato en la nube, primero que hay mucho desconocimiento todavía. Y en segundo lugar, a la propia empresa, lo primero que se pregunta, ¿vale? Dice, pero entonces pierdo el control de mis datos. Y le genera una inseguridad, tío, en medio de... Claro. Sí, no, de hecho es la razón por la que también he puesto ese grafiquito de bolita. De bolita, no, este, el de tarta. El de tarta. Y aquí es donde tiene importancia lo que se llama la cloud híbrida. Porque en cloud es verdad que mucha gente, precisamente por la evolución y cómo ha entrado el tema del concepto de nube, dentro de lo que es la tecnología, se ha asociado a lo que se llama la nube pública. Que es, oye, yo tengo una oferta, yo soy un proveedor, soy IBM Cloud, o soy Azure, o soy Amazon Web Services, y esto es lo que doy. Eso es lo que se llama, pues, cloud pública. Pero también está, pero también eso tecnológicamente por debajo, ha ido asociado a una serie de... De lo que se llama arquitectura, la arquitectura de nube, ¿vale? Y aquí es donde entran, pues, conceptos como, por ejemplo, los contenedores, ¿vale? Entonces, yo puedo estar, yo puedo tener, pues, en este caso, postres, yo lo puedo tener en una nube privada. Es decir, yo puedo tenerlo en mis máquinas, pero utilizando contenedores. No hay ningún problema. Y, o puedo estar mezclando, es decir, mis datos más sensibles, que no quiero llevarlos fuera, me los quedo yo en mis máquinas, en mis contenedores de mis máquinas. Pero, a lo mejor, para otro tipo de datos, pues, utilizo la nube, pues, porque de mí sea más sencillo, porque sea más rápido o por lo que sea. Claro, pero eso, en nuestro ámbito, lo entendemos perfectamente. Tú sabes que muchas veces en la empresa, sobre todo en la pequeña y mediana empresa, quien toma las decisiones no es precisamente un experto o... Es difícil. ...o siquiera un tecnólogo, y es el que tiene que tomar la decisión y a quien hay que convencer de que, oye, que esto es la realidad, no es el futuro. Sí, no, 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 o sea, yo por eso he contado un poco la anécdota, o sea, yo cuando estaba en Becari, y estoy hablando de 2005, pues, estuve en una beca en Irlanda y me pasó eso. Es que me pasó eso. Yo conocí a Pogre porque lo estaba utilizando en la universidad y tal, y cuando llego allí, me dicen, ¿eso qué es? Afortunadamente, también te digo, todo este tiempo ha valido para que cada vez en la empresa son más conscientes de realmente el potencial que tiene el software abierto. Ya es menos crítico proponer una solución abierta. Afortunadamente, pues, obviamente, experiencia en la empresa. Os recuerdo que si alguien quiere preguntarle a... Mira, si había alguna como que ponía así como Mongo o Casandra... Sí, que ponía a Alejo y Torre, si tú sabes... No sé qué es lo que quiere decir, no sé lo que quiere decir exactamente, porque Mongo y Casandra son base de datos no SQL. Ah, perfecto. De hecho, Mongo... Ah, vale, ¿ves? Sí. Mongo lo que hace es un almacenamiento de objetos JSON y Casandra ahora mismo, ¿cuál era? Tengo tanto lío. Yo creo que era una de columnas, almacenamiento de columnas. Y el caso es que no es relacional, no es SQL. Y es... Me pregunto... Quería recordar a los que nos están viendo, porque todavía seguimos siendo muy tímidos cuando vamos a los congresos, sean virtuales o presenciales. Si alguien quería hacerte alguna pregunta a los dos canales que tiene. Bien, aquí hay una muy chulita. Aquí hay una muy chulita. Pues adelante, adelante, Estef. Dice, antes del jefe, dice, ¿no sería el usuario al que tenemos que convencer? A ver, cuando, en el caso de una base de datos, el usuario no va a ver la base de datos, ¿vale? En el caso de Postgre. Pero efectivamente, o sea, cuando estamos hablando de desplegar una solución, es importantísimo aguantar con el usuario. Porque si el usuario no le gusta, al final tenemos un concepto que se llama la IT oscura. En inglés es la shadow IT, que es la sombra, ¿no? La IT sombra. ¿Y eso qué significa? Significa que si no le ponemos al usuario una solución sencilla, el usuario ya se buscará la maña de hacer su trabajo con otras herramientas. Yo, que he estado mucho tiempo con temas de colaboración en la empresa, lo veía así. Porque, por ejemplo, iba a una empresa y le estaba enseñando una solución de almacenamiento de ficheros empresarial, en la cual, pues, al final hay un administrador de la empresa que sabe un poco qué es lo que está pasando. Y cuando llegas a la empresa decía, no, 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 yo esto, yo, en la nube no, en la nube no meto yo mis ficheros. En la nube no. Digo, no, en la nube no. Digo, venga, vamos a apostarnos. Me vas a poner a un empleado de cada departamento que no sea de IT, que le vamos a hacer unas preguntitas. Y en la mayoría, el que no había usado WeTransfer, había utilizado el OneDrive o el Dropbox. Y luego, claro, le devolvía al de IT y al de Suria con que no usáis nada en la nube, ¿no? Esto, me alegra mucho de oírte este comentario, Estet, porque ya sabes que para mí la accesibilidad y la usabilidad tecnológica tienen muchísima importancia, ¿no? Y lo que tú acabas de comentar está muy cercano a ese contexto. Vale, pero a quien tenemos que pensar es a quien realmente no es el experto en esto, es decir, en la persona, en el usuario. El objetivo último es el usuario, sea profesional de una empresa, sea ejecutivo, sea el contable o sea el que va a recibir el producto y los servicios que... También digo, en España, en España, la empresa en general es menos democrática. Hay muchas decisiones que las toman los jefes y no tienen para nada en cuenta a los usuarios. Eso también lo digo. En otros países sí que es verdad que a lo mejor los escuchan más, pero aquí todavía se tiene el concepto un poco de como soy yo el que pago y tú lo vas a usar y no vas a pagar por ello, pues... No le mires... Acaba yo regalado, no le mires el 20. Sí, pero yo creo que ese... Yo creo que es un error. Yo creo que es un error porque tenemos lo otro. Que es, aunque tú decidas, al final, si al usuario realmente le resulta casi imposible trabajar con ello, va a utilizar otra alternativa. Una alternativa que, además, ese decisor y ese responsable de la empresa no va a tener ningún control sobre ella. Sí, totalmente de acuerdo. Es un error y que yo creo que eso, además, frena la evolución de la propia empresa completamente para estar en el día y estar posicionada como un posible líder en su sector, sea pequeñito o sea de barrio, vamos. Sí, yo una vez llamaba de un cliente y nos contó una deuda que era brutal. Brutal. Era un fabricante de... O sea, esto nos lo contó un compañero de fuera. Era un fabricante de pasta de dientes y tenía una problemática que era dentro de las fábricas de embalaje, porque ya sabéis que normalmente lo que son las pastas de dientes suelen medir en cajas de cartón, pues en la empasadora resultaba que, pues, por las máquinas, pues a veces había fallos y resultaba que cuando empaquetaban, pues había algunas cajas que no tenían pasta de dientes dentro. Y entonces, pues, los de arriba, pues, pusieron un plan de acción, contrataron a una consultora, les costó un pico y, bueno, pues al final, después de pagar un montón, esa consultora lo que dijo, dice, mira, pues lo que se me ha ocurrido es montar dentro de lo que es la línea de... y lo que es la línea de empaquetamiento, pues una serie de balanzas, porque sabemos lo que tiene que pesar la cajita con la pasta de dientes dentro o no, y dependiendo de tal, además la balanza, pues la vamos a ajustar, pues dependiendo de si es el bote de 300 mililitros o es el de 20 para viaje, ¿no? Y eso, pues, esa balanza le costará un pico, porque es equipamiento, y montarlas en las fábricas y tal. Y esto que va monitorizando y hay una fábrica que no tiene ninguna, ningún error, cero, cero, cero. Y el caso es que ya hemos quedado porque el resto de fábricas, aunque tenían errores, pues no tenían mal, van para allá, se meten dentro de lo que es la cadena de montaje y lo que vieron era un ventilador. Vieron un ventilador, y claro, le dicen, y esto, esto, esto no está, esto no está bien, porque además tenéis el ventilador encima de un, de una mesa, tal, esto os podéis dar, y tenéis ahí el cable, que no, no, que esto se tiene que quitar. Y el tío, no lo quites, que el operador, no lo quites, no lo quites. Y claro, pues se pensaban que el ventilador estaba para que le diera servicio a los operarios. Y no, ese ventilador lo que estaba haciendo estaba a la distancia adecuada para que si el cartoncito estuviera vacío, volara. Y esto era el conocimiento que tiene el operario que estaba con su turno de ocho horas todos los días en la barra. Pues, este, yo recomiendo a cualquiera, a todos los que nos han estado viendo y puedan, que os acerquen por cualquiera de los eventos que hacéis en el client center aquí en Madrid y aprendan mucho más sobre lo que tú nos estás comentando. Y sobre otra tecnología que a mí me apasiona, que también empezáis vosotros, la tecnología cognitiva de la que habláis muchísimo en el client center. El client center es el centro de demostraciones, exposiciones de IBM y presentaciones empresariales y un centro de venta también, que hay que vender también para ganar. Es lo que he dicho, al final los técnicos tienen que comer también, ¿eh? Claro, por eso yo defiendo que para hacer las cosas accesibles hay que ganar dinero a la empresa también. Efectivamente, totalmente de acuerdo. Pues, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Esther. La verdad es que a mí me ha encantado. Y de todas formas, ahora como tenemos un pequeño... Sí, yo me puedo quedar un ratito más. Vamos a la sala de preguntas y respuestas, por si alguien quiere, se ha quedado con ganas de hacerte alguna pregunta o hablar con más profundidad. Y muchas gracias a los que nos habéis seguido, a los que nos veréis en diferido cuando estéis contando. Y gracias de nuevo a ti, Esther. Muy bien. Ahora nos desconectamos y nos vamos a la sala. Perfecto. Hasta pronto. Hasta pronto.